4 de abril, 21 días que llevo aquí en Claustrao. Y con el ERTE dichoso he tenido que buscar voluntarios donde no lo sabía. Y para segar los prados, que resulta que crece la hierba en primavera, en Cantabria, que parece que la enchufan por debajo una bomba para que suba, he tenido que traer aquí a mis ovejas que tenían otro sitio. Y las he traído para que me siguen la hierba. En Albacete, cuando iba yo a Albacete aprendí a llamar a las ovejas. Y llamándolas, vienen. Y entonces se manejan bien. ¡A la oveja! ¡A la oveja! ¡A la oveja! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira, oveja! ¡Mira! ¡A la oveja! ¡A la oveja! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Venga, chiquitina! ¡Uy, quién viene allí! El padre de la familia. Menudo elemento. No tienen hambre porque, como dicen por esta tierra, tienen muchísima pasión, que es de paser. Hay verde a montones, pero me lo van a dejar limpio y recortado, que va a parecer más un campo de golf que la zona del cuaternario del zoo. Vienen con unos corderitos pequeños que tienen, que son una monada. Y tengo una hembra. Y ya la he podido cantar eso de yo. Tenía una ovejita lucera que de campanillas le he puesto un collar. Porque aquella que me salió macho me llevé un disgusto de cuidar. Bueno, hasta otro día. Les dejo con mi querido rebaño de ovejas que vayan comiendo. ¡Gracias!